¡Mmm! ¡Qué rico! Vicente, se va a ir a lavar los dientes Se va a poner pijama y se va a ir a dormir Te veo Me encanta estar contigo En cualquier lugar Como me dices ¿Y tú? Me costó mucho que se quedara dormido Tuve que escuchar el mismo cuento dos veces Déjala descansar, trabaja toda la semana Papá ¿Estos ravioles son para mí? Son para ti Cada día tiene un momento especial Nuevos rellenos Carosi Tortelones, tomate, mozzarella, albahaca Y ravioli ricotta espinaca